5 6 7 8 Egonor, jaun andrega y audio dori, el potele de nara Producción de la radiat escánico de Situu Acha que se supera 5 6 7 8 Sirena, Situu, acá está sustentico Sí ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! ¡5, 6, 7, 8! ¡Gracias! 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 Baina da, veraz, es duzu bata bestiaren artian erosi behar. Trastikoa, kuchatzen du, eta maite bautuzu lurra al txeluzko tresnak erosi. Diseño eracardaria, sigue errezkoak ematen dure, espirapente, eta emango duzu erriko aberrazena, erosia zaizkoak. Eta orain plastikosko goiara, metaleskoak baina aldo gulenzuakoak dire, azkututtiago hitatzen duze, beraiz, zer ez dagoak dire. Neitzetauz korragoak izan, unmentzako perfectuak dire. Kolore guztietagoak daude, ez metaleskoak bezala horiek izia、 berdinak zira. Eta orain bi eurotik, bi pak, eta izanu izanu, horak izanu bat zango duzu er, eta unmentzako, muiki japirenko jarak izanatik izanatik izan, eta, bi pak erosi, Dóra las violadoras de las bajas y saluda. ¡A 5, 6, 7, 8! A vuestra manera, tontos. Es que el ejemplo me salió ahí justo a ti. ¡A 5, 6, 7, 8! ¡Gracias! 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 ¡Botillas! ¡Lata! ¡Gracias! ¡Las que nos dos goñadas! ¡Ven! oh, ocho, una, dos era así